Sigue el desabasto de agua potable en la colonia Miradores. ¿Y cuántas horas tiene el de agua? Nada más como unas tres horas, cuatro. ¿Y después? Ya no tenemos más de puro aire. Y lo peor de todo, el servicio es irregular. De 666, 667. Casa, emite cobros mínimos por el servicio de 160 pesos, pero estas familias pagan cuatro veces esa tarifa. Sí, obviamente al momento que empieza el tinaco a bombear, sale puro aire de aquí, más 11 a las 11 de la mañana, empiezan a salir puro aire y a girar el medidor con fuerza, por eso mejor les cierro la llave de paso. Estas viviendas están ubicadas en la calle Tarahumara. Curiosamente, enfrente se encuentra el tinaco de abastecimiento, pero no le reparte agua todo el día. Se muestran los recibos con cobros de aire. Reclaman los abusos, pero simplemente la concesionaria casa los obliga a pagar agua y aire. Con imágenes de Jonathan Flores para el informativo, Jesús Peralta Medina.